informándose con nosotros. A 27 años ya de haber finalizado el conflicto armado, aún está pendiente la tarea de los acuerdos de paz sobre reunificar y reconciliar a la sociedad salvadoreña. De esto hablaremos hoy en nuestro tema del día. Una sociedad salvadoreña que se encuentra en permanente conflicto, sin lograr el nivel aceptable de estabilidad y convivencia. El conflicto armado que por 12 años sufrió la sociedad es el que más heridas abrió y después de la firma de los acuerdos de paz, para muchos aún sigue ardiendo. Esto dilata madurar la reconciliación social. Una guerra que no se resolvió, unas violencias interminables, unas desigualdades brutales, unos rechazos a la opinión del otro, que hoy ya no nos matamos por opiniones políticas, pero despreciamos la opinión del otro. No se tiene en cuenta. Como dicen los pueblos que no conocen su historia, están condenados a repetirlo. Y esta no es una historia muy lejana, es una historia reciente. El no podernos reconciliar en la verdad, en la memoria de lo que realmente ha acontecido. Al pueblo se le adeuda información de lo que pasó. ¿Por qué es necesario enrumbar a un camino de reconciliación nacional? Es una decisión que aún no tiene acuerdo. Un objetivo que, paradójicamente, es generador de conflicto. Un ejemplar conducta de los administradores del bien común y de la política pública para enseñarle a los jóvenes cómo se hace democracia de adeveras también. Esa es la reconciliación. No es un sueño de que me voy a abrazar con el otro. No, es cuestiones efectivas de política pública, realmente. Sabemos que la división nunca a nada lleva, sino que lleva a otros males. Pero hasta que no se complete esa memoria, colectivamente no se va a poder construir en común. Tampoco se puede echar un velo y decir, todo eso ya pasó. Se tiene que construir sobre verdad. De lo que no hay dudas es que la reconciliación es necesaria para que la sociedad avance. Una sociedad no puede avanzar si no existe una reconciliación. Pero claro, para llegar a esa reconciliación también se tiene que conocer la verdad y también debería de hacerse, tiene que haber justicia. En una sociedad donde queremos reconciliación se necesita la paz y que llega de la justicia. Entendimiento, reflexión sobre los problemas del país sin matarnos. ¿Qué le diría yo? Un espíritu mucho más democrático y consciente de las obligaciones y responsabilidades desde la primera edad escolar como tal. Esa parte de la educación para ir generando una cultura diferente, ir introduciendo esos valores. Reunificar y reconciliar a la sociedad salvadoreña es una tarea que aún no pone punto final. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Bueno, el tiempo ha transcurrido y la firma de los acuerdos de paz se sigue recordando y se sigue considerando una de las fechas más importantes del Salvador, aunque todavía hay aspectos que no se han cumplido. El de la reconciliación, por ejemplo, el de la justicia restaurativa. Hoy se está hablando de una nueva ley de reconciliación, pero el debate está centrado en si esto puede significar una ley de amnistía o una nueva ley de amnistía que, digamos, salve a mucha gente de ser juzgada por crímenes cometidos durante la guerra. Y es ahí donde se ve difícil, digamos, que hay una reconciliación plena en El Salvador. De acuerdo. Bueno, hemos hecho un sondeo, fíjense ustedes también, para conocer la opinión de algunos ciudadanos, con relación a la dificultad que percibe para que en el país se logre una verdadera reconciliación. Escuchemos. A veces dicen, hay heridas que hay que olvidar, dicen, para, para, que no hay que recordar eso. Lo que pasa es que las heridas están mal cocidas, eso es sencillamente. Entonces se vuelven a abrir. Es como que a ustedes le dejan una operación, pues no se la dejan bien, se le vuelve a abrir. Así estamos aquí. Necesita más, pero más de gente consciente de que crea en una paz, pero con justicia. Yo creo que cuesta porque no es parte como de nuestra cultura. O sea, tradicionalmente podemos arreglar los problemas de forma aislada, cada quien por su cuenta. Quizás todo es parte de cultura también y que somos soberbios. Nos falta bastante para llegar al conocimiento pleno, pues, de las cosas. Si actuáramos de esa forma, un poco más, más humildes quizás, lograríamos obtener la reconciliación. Mira, y tenemos las opiniones de los ciudadanos sobre este, este tema, el de la reconciliación y realmente el proceso que todavía le falta avanzar al Salvador en la consolidación también de su proceso democrático. Así es. Hay un, hay un gran trabajo todavía por hacer en ese sentido y por supuesto que nosotros le damos seguimiento. Le recordamos que este tipo de temática siempre la sometemos a su consideración. Nos gusta recibir sus comentarios, así que hágalo a través de nuestras redes sociales, búsquenos como Noticiero Hechos en cualquiera de las plataformas digitales.